¡Eso no está bien! ¡Asustas, pero no es correcto! Oye, ¿estás bien? No. ¡Definitivamente no! ¡Tranquila, tranquila! ¿Qué haces? ¡Largarme de aquí! ¿Vas a ayudarme o qué? Es que los manuales de supervivencia te suelen esperar. ¿Y la ayuda vendrá? ¡Nadie va a venir! Estamos solos tú y yo y si no hacemos nada, ¡nos van a matar! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Pepillo! ¡Sáquese de aquí! ¡Órale, ¡sú! ¡Tranquila, tranquila! ¿Por qué no abres la puerta y ya? No es en serio, ¿verdad? ¿Qué? Eso no es un perno deslizable. Solo tienes que... ¡Rápido, ¡vuela! ¿Qué estás haciendo? No puedo... ¿Qué? ¿No puedes qué? ¡No puedo! ¡Vola! ¡Pudiste haberlo dicho mucho antes! ¡Antes no importaba eso, Perla! ¡Te odio! ¿Hay algo más que no sepa? Sí, no sé volar. Me saco el moco y me hago pipí donde yo quiera. ¿Te cuento más? ¡Ahí están! ¡Hay que irnos de aquí! ¡Rápido, rápido! ¡Muévete! ¡Espera, espera! ¡Escúchame! Tal vez volar no sea lo mío, pero caminar sí. Sigue mis pasos. ¡Pata de adentro, pata de afuera! ¿Adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera? ¿Ves? ¡Yo también soy bilingüe! ¡Ay, perfecto! ¡Encadenada la única ave que no vuela! De hecho, hay unas 40 especies de aves que no vuelan. ¡Trucha! ¡Este pajero no existe! ¡No! ¡Trucha! ¡Si! ¡Sí! 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 ¡No!